¿Puedo pasarme sino con los mismos Pokémon que has? ¿Como por ejemplo, vencer al Ecrán solamente con Donphan, Noctur y Vivel? Pues mis capitanes y capitanas, sed bienvenidos a otro reto Pokémon épico aquí en el canal. Ya completamos Kanto, Yoto y Joen, por lo que hoy toca enfrentarnos a la maravillosa región de la cuarta generación. Preparen el culo para ver un desafío increíble, estoy seguro de que os va a encantar. Todo lo que vais a ver está sacado del directo que hicimos aquí en el canal la semana pasada. Muchas gracias a todos los que os pasasteis y a nuestro campeón del canal, Alejandro González. ¿Queréis que haga también directo pasándome Teselia con los Pokés de As? ¡Decídmelo en los comentarios mis panas! Y ahora, repaso rápido de las normas antes de empezar. 1. He de utilizar los mismos equipos que As utilizo en cada combate. 2. El nivel de mis Pokémon no puede superar al del mejor Pokémon del rival. 3. No podré usar objetos curativos como pociones, pero sí objetos equipados como la valla cidra, la cinta elegida, etc. Dicho todo esto, vamos a empezar mi gente. ¡Let's go! Para el primer gimnasio de Sino, As contó con la ayuda de Thorwick, Aepom y Pikachu. Así que nosotros hemos de hacer lo mismo. 5. Sinceramente, no tenía nada de miedo. Nuestro Kamuko era más que suficiente para reventar a Roku. ¿Cómo? ¿Que por qué se llama Kamuko? Pues porque se trata de uno de los nombres de los miembros del canal. Recordad que además de contar con ventajas bien chingonas, si te haces miembro, uno de los Pokémon del siguiente reto llevará tu nombre, compañero. ¡Volvemos al vídeo! Ahora sí, hora de destruirle el culo a Roku. ¡Líder Roku! Prepárese para comer culo, hermano. Demasiada tula se sacó aquí la tortuga planta de Kamuko. ¡Sale Onix! ¡Lo que mete Kamuko, chicos! Eso sí, es muy lento. Tengo la clave. ¡Sale, Macaco! Vamos a tirarte ataque arena para que este cránidos no pueda darnos ni un guantazo, amigos. Rompeboldes, me la pela. Ataque arena. ¡Bum! Este cránidos no falla aún. Kamuko, este es tu combate. Malicioso, falla. ¡Hí! ¡Hoja afilada ahí! ¡Cómo mete Kamuko! ¡Dios mío! ¡Lo hemos destruido! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, verdad! Pues chicos, ha sido bastante... bastante facilón, ¿eh? La primera medalla es nuestra. Nuestro siguiente objetivo era la mamita Gardenia, la líder de tipo planta. Con Staravia, Thorwick y A-Bomb, estábamos dispuestos a partirle la madre bien duro. ¡Viva Gardenia! Ataque ala. ¡Bum! ¿Palo bien? Creo que sí, ¿eh? Ha aguantado bien, presumiendo. ¿Para qué gastar ataque ala? Ataque rápido y lo hundimos bien hundido, chicos. ¡Ja, ja! ¡Hola mierda! ¡Vamos! ¡Solemos! Cherrim, eh... Creo que podemos conservar a... Acedo. Ataque ala. Vale, mira. El pájaro este es God, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Súper easy peasy! Vamos a meter ataque arena. Buena hostia. Ataque arena. ¡Ay, lástima! ¡Nos dieron por culo! ¡Ja! No pasa nada. Vamos a cambiar a acedo. Ataque ala. Es más rápido, ¿eh? Y ha conectado al ataque. ¡Vaya astundas mete este hombre, chicos! Nada. Ahora falla, conectamos y ganamos. ¡Lo aguantamos! ¡No podemos no aguantarlo! Menos mal. Menos mal. ¡Bum! ¡Garden y al piso! ¡Segunda medalla conseguida! ¡Santa madre! Sí, no estaba siendo demasiado sencillo. Ninguna complicación por ahora. Esperen. Paren todo. Creo que algo horrible está a punto de suceder. Fantena fue la quinta líder a la que A se enfrentó en el anime. Pero es la tercera en platino, por lo que hemos de respetar el orden del jueguito. Nuestro equipo lo formaban el monopte de Valenzuela, la rata ardilla Pocachu y la mar. Un genial buizel. Traté de enfrentarme a Fantena sin ninguna estrategia y me destruyó el culo. En el segundo intento opté por utilizar mis únicas dos neuronas, pero también fallé. La clave era conseguir paralizar a mis mayos con Pikachu para que luego Chinchar y Weasel pudiesen bajársela y se pise. Siempre y cuando no se cagasen encima, porque os aseguro que no dejaban de cagarse encima. ¿Se puede ganar? ¿Se es que se puede ganar? ¿Se me olvidó otra vez el malicioso? ¡Vamos la mar, por favor! ¡Qué grande! ¡Pocachu, paraliza! ¡Eres una mierda, rata de los cojones! No lo eres. No lo eres. ¡Eres increíble! Que nadie te diga nunca que no, Pikachu. ¡Eres increíble! ¡Vete a tomar por culo! ¡Eres una mierda, de verdad! Y se paraliza ahora que me he muerto. Es increíble. ¡La mar! ¡Dios mío! ¡Madre mía, por favor! ¡Dios mío! Este gym sí que costó, pero lo conseguimos. Menos mal. Acedo, Valenzuela y la mar se vendrían con nosotros para darnos de guamasos contra la luchona de verga. Perdón, quise decir brega. Ash no lo tuvo fácil en el anime, pero creo que a nosotros nos irá bastante mejor con tremendo equipazo. Todos los miembros que son ya miembros tienen mote, así que vamos, espectacular. ¡Vamos a ello! ¡MDT golpea! Como dijo Super Saunders Bros, ni Folagor se atrevió a tanto. No se preocupen, volvemos al modo sexo con las gafas de sol. Todo anda bien. Dejando el fail a un lado, vamos a reventar a verga. Hacedos que es demasiado bestia. Golpe aéreo. Creo que vamos a dejar a macho que sin huevos. Ahora Lucario, vale, cambiamos. Vamos a sacar a Valenzuela. Rueda fuego. Palmeo. No me tumba. De un palmeo al menos no. Macaco, no te paralices. ¡Qué grande! Rueda fuego. ¡Pim! A ver cuánto daño le hace. ¡Media vida! Nada más... ¡Valenzuela se sacó el nepe a pasear! Puño de relaje. Hijo de la puta. Pero bueno, no nos hace demasiado daño. ¡Se acabó! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué fácil! ¡Qué suerte hemos tenido con este hombre! ¡Madre mía, el macaco! ¿Qué le dieron de comer a este chaval? Nos hicimos con la medalla, Doquín. ¡Claro que sí! Mananti, el destructor, nos estaba esperando en Ciudad Pradera. Y mi Buizel, mi Torwig y mi Pikachu estaban ansiosos por destruirle el orto. Vale, para Mananti es que vamos también demasiado de revientaculos. Tenemos a Pikachu con la bola luminosa. Rayo, onda, trueno y hermanazo. Kamuko con mega agotar, maldición, entrenadoras y síntesis. Y Lamar, que una vez más, hace lo que puede. Prepárense. ¡Bum! ¡Madre mía, chicos! Es que Pikachu se va a escarrear tan fuerte en esta gimnasia. ¡Kamuko! Vamos a dejarnos a Lamar para que se mida con su padre. Eh, tumba rocas. Nos da igual. ¡Madre mía, es que fácil, chicos! Lamar se va a reencontrar con su padre. El padre que lo abandonó. Vale, Lamar, en ti confío. Persecución. ¡Dios mío! Confío en Lamar. ¡No sirve! ¡Aquoyet! ¡No! El padre fue mejor. Pikachu. Pues Pikachu que te tumban, eh, culado. Bola luminosa deberíamos bajarle bastante, que si no matarlo. Esto ha sido muy... Cuando Sasuke se encuentra con Itachi y Naruto. Y el cabrón de Itachi le parte la madre como 20 veces. Ha sido igual. Lamar era Sasuke y el froncer era Itachi. Solo nos quedan tres medallitas, papus. Ya matamos a Roku. Ahora vamos a por su padre. El mamado de Acerol. Esta vez podíamos valernos de Chimchar, Buizel y el hijo de la remil de Gleisgore para ganar. Sí, efectivamente. Del hijo de la remil de Gleisgore. Ash dejó de ser buena onda en chino. No hay duda. Estrategia? Ninguna. Y vamos demasiado OP. ¡Vamos Lamar! ¡Vamos Lamar! ¡Vamos Lamar! Confíen. De la vela en sur. ¡Pum! Ya está. Se cansó de ser buena onda. Se juró a sí mismo que jamás volvería a perder contra nadie. ¡Vamos Lamar! ¡No! Aún le falta odio a Lamar. Se lo bajaron demasiado rápido. Así, así. A ver si lo quemamos. ¡Bien! ¿Cómo aguanta este hombre tanto? ¡Una locura lo del mono subnormal este! ¡Es una locura! ¡Es demasiado fuerte! Hemos conseguido la medalla mina. ¡Eso es! Séptima líder. Inverna y sus Pokémon Cubito de Hielo. Versus el Capi. Con Valenzuela, Acedo y Kamuko. Primero, Tramparrocas. Ya está. Fácil. Y, pues, potención. ¡Qué cerdada, chicos! ¡Perdónenme por esto! ¡Valenzuela, va! ¡Entro, vamos, campeón! Acedo, que meta uno a Bocajarro. Cambiamos a Valenzuela, metemos las llamas y debería estar hecho. Bainos wine a Bocajarro. Lo siento, pero es que Ash fue muy roto con esta lapcoraquilla. A Bobas no, Valenzuela y ya está, chicos. ¡Dios mío! Es que después de Joel, que tuvimos que calentarnos la cabeza como unos hijos de puta. ¡Guau! ¡Qué tranquilidad! Séptima medalla para casita. Solo nos queda una. Llegó el turno de Minato, el último líder. Ash enfrentó a él con Infernape, Torcerra y Pikachu. Bien roto el pibe. Así que nosotros haremos claramente y una vez más lo mismo. El problema, que fui demasiado confiado. ¡Oh, no voy a perder esto! ¡Voy a perder esto! ¡Poder oculto! No voy ni a hablar. Simplemente voy a concentrarme y matarlo en este intento. ¡A la mierda! Solo había que no hacer una cosa. No hacer el gilipollas. Y ya está. Ahora sí, rumbo a la Liga Pokémon. Nuestro chico de Pueblo Paleta luchó un total de cuatro veces en la Liga de Sinnoh. Por lo que para Alecran, Gaia, Fausto y Delos usaremos sus equipos según el lore. Mientras que para Cintia utilizaremos el equipito de Sinnoh y listo. ¡Eh! ¡Dejad de babear por ella de una vez, malditos impardos! Contra Alecran y sus formidables bichos tendríamos a nuestro Super Acedo y contaríamos con el épico regreso de Hercross, apodado Jamel y Alejandro, uno de los MVP's del vídeo de Yoto. Nada podía ir mal. Como lo baje de una, salto y pego una voltereta. Alejandro está roto. Vamos a sacar a Acedo para que se lo explique bien explicado. Intermediación, golpear y horno. ¡Dios! Bueno. Alejandro, para Scizor. Simplemente mirad como este Scizor explota. ¡Primero alto mando superado! ¡Vamos a por el segundo! ¡A mamar, Alecran! ¡Ahí te queda! Segundo miembro del alto mando, la vieja cachonda de Gaia. Sí, el capi llamando vieja cachonda a una anciana más aquí en el canal. Las viejas costumbres no cambian. ¡Chicos! El equipo que tenemos, tenemos a Dan, otro miembro del canal, que vino en forma de Tonfan. Terremoto, trampa rocas, tóxico, protección. ¡Carol! Nuestro Nocturl, bueno, nuestra Nocturl Shiny. Paranormal, hipnosis, respiro y poder oculto. Creo que puse tipo agua. Y por último tenemos a Nemix. Puede parecer poquita cosa, pero confío en él. Confía también vosotros. ¿En pie de con Whiskas? ¿Me estás jodiendo? Paranormal. ¡Bien, Carol! ¡Tumba a Whiskas! ¡Vamos con Dan! Aguanta a Dan. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Terremoto. ¡Va bien la cosa! ¡Va bien la cosa! Vamos al terremoto. Hora de sacar a Carol. ¡Ay, se va a curar, ¿no? ¿Cuánto hace pa...? ¡Sacada de pinga de Carol! Rayferior, chicos. ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño hace? ¿Cuánto daño hace? ¿Mucho daño? ¡Grande, Carol! ¡Hippouron! Terremoto. Confía. Vamos, cosita. Obviamente no lo tomo. Lástima. Pero el veneno sí. ¡Vamos! ¡La puta madre! Este combate lucía difícil, pero Dan, Carol y Nemix se sacaron la pinga a pasear. A por Fausto, el cabro de pelo afro con los Pokémon más calientes de todo Internet. Bueno, no. No son los más calientes. ¡Ojito! Que este sería el combate equivalente al Ash vs. Paul del anime. Por lo que usaremos al main team de Xenon. Se viene el espectáculo, chavales. Surf. Meterá bastante, imagino yo. Bueno, casi, chicos. ¿No le podéis pedir más? Poco a poco. A Quiet, pa... Pa presumir. Pam. Pa'l lobby. Con Leandro tenemos... Terremoto. Esto va a ser una locura. ¡Adiós, hijo de puta! Magmortal. Seguimos. Terremoto. ¡Bum! Madre mía, Leandro lo que mete, chaval. Restarado todo, rayo, ¡bum! ¡Vaya hostia! Se mete Pikachu también. Es que has estado muy roto en sí, ¿no? ¿Cómo voy a echar de menos estos equipos en Tesselia, chavales? Otro más que se va para el lobby. Somos imparables. Sí, lo sé. Llegó el As versus Tobías. Aunque, bueno, nosotros nos daremos de hostias con Delos. Para esta pelea nos ayudará el trío mamaluco del vídeo de Joen. Efectivamente, Noe, AAA y Torkoul, que ahora se llama Cecilia, han regresado. As perdió, pero nosotros no lo haremos. ¡Vamos con todo! Creo que si mete un sofoco ahora muere. ¡Bum! ¡Caí lo primero! ¡Vamos, AAA! A la cazan. Imagen. ¡Madre mía, AAA! ¡Vamos con Noe, chicos! ¡Vamos con Noe! ¿Cuánto le quito? ¿A Espeon con un tajumbrío? ¡Madre mía! ¡Dios mío! Es que has estado muy roto ahora, chicos. Cecilia. Sofoco. Ay, ay, ay. Espérense que igual... Igual me toca irme a que me chupen la pinga. ¡Qué estúpido es el Capi, ¿verdad, chicos? Menos mal que voy con un equipo más roto que la madre, que me Remil parió. Porque si no me dan por culo. ¡Vale! ¡A la mierda! ¡Hemos pasado por mucho para llegar aquí! Mamacita Cintia, llegó tu hora. ¡El combate definitivo! ¡Todo acaba aquí y ahora! Pero antes, breve inciso. ¿Quieres saludar a Alejandro? Hola, Alejandro. Se te ha visto un poquito de Capita. No pasa nada. Chicos, mi novia. Por si alguien nos dice alguna vez. Tienes que madurar. ¿Por qué te gusta Pokémon? Se puede tener novia igualmente. Confíen. Ya sabéis, capitanes y capitanas. Confíen. Ahora sí, a por la batalla final. Let's go. Vamos a meter a Acedo. Unida y vuelta y lo tumbamos. ¡No lo maté! Restaura todo. Justo ahora no pasa nada. Tenemos a Pikachu con bola luminosa. Hora de sacar a Alejandro. Calga a dragón. La virgen. La mar. Todo ese odio que llevas dentro que se vuelquen en este ataque. That's my boy. That's my boy. Esa es, Valenzuela. Vale, 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 vale. Nos quedan solamente dos Pokémon. Dieres, ¿por qué no le pusiste en vida Inga a Valenzuela? Buena pregunta. ¡Puña fuego! ¡Crítico! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos completado signo con los mismos Pokémon que A's! ¡Vamos a aplaudir a nuestro gran equipazo! ¡Hypertype! ¡Mucho aplauso, mucho aplauso! ¡Mucho aplauso! ¡Pegacho! ¡Ha estado bien! ¡No ha estado mal! ¡Camuko, muy bien! ¡Hacedo también muy bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Leandro! ¡Qué máquina, Leandro! ¡Bien, chicos! ¡Bien, bien, 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 bien! Lamentablemente, la gente decidió faltarle al respeto a la mar. Por lo que tuvimos que activar su modo Dios para callar bocas. ¡Seguimos! ¡Otro! ¡Todo X! ¡Traed de agarchop! ¡Aaah! 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 Por pasaros y sobre todo a los que vinisteis A disfrutar de esta aventura en directo Vuelvo a preguntarlo ¿Queréis Tesselia en directo? Dejádmelo en los comentarios y también ¿Cuál queréis que ha sido el MVP? ¿Qué parte os ha gustado más o lo que queráis? Me ayudáis mucho también si me dejáis Un tremendo like, si os suscribís Si sois nuevos y activáis la campanita Y también si compartís el vídeo con vuestros Y vuestras panas. Dicho todo esto Me despido por aquí y nos vemos La semana que viene con un nuevo vídeo Chao gente, adiós Chao gente, adiós